¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos enfrente de un teclado Yamaha PCR X600 Ya he subido algún video o algún video de la X700-900 de cómo copiar la Info 27 En primer lugar tenemos que tener una memoria, una pendrive o una flash drive, no sé cómo le dicen en otro país De la X600, ahora aquí vamos a, obvio tenemos que tener una memoria USB A los que nos piden los samplers, vamos a meter la memoria, a ver si entra Si no entra es porque no es, bueno, automáticamente ya me está detectando ahí la USB Para que ustedes puedan observarlo Ahí está el piano Bueno, es un excelente teclado, pero si trabaja con samplers Bueno, para que no se equivoquen, cualquier gente dice No, tengo 100 samplers para este teclado Mínimo lo que cabe en este teclado, en su memoria interna Cabe como 44, 45 samplers, depende la calidad de los samplers Bueno, entonces vamos a ir aquí, en esta ocasión vamos a ir en botón menú Y aquí en menú 2, pero como no es touchscreen, le vamos a dar con este botón Aquí en tab, sale en menú 2 Y vamos a girar aquí la rueda, el cursor Le vamos a poner donde dice expansión Vamos a ver que hay ahí, para que sepan Expansión, ahí está La expansión, export instrument, ahí dice packet instalación Significa cuando nosotros, cuando nosotros ya mandamos los samplers O la memoria USB Ahí vas a seleccionar en cuanto ya vas a instalar tus samplers Bueno, en esta ocasión como ya tenemos la memoria agregado ahí Entonces vamos a darle donde dice export instrument ¿Verdad? Tal vez hay mucha gente que ya tiene este video en su canal Pero de mi parte, los suscriptores o los nuevos que van a llegar a ver este video Bueno, que si llegan a ver el video y lo están buscando Bueno, no son cosas del otro mundo mis amigos Pero para mi, digo yo, bueno lo sé Pero no soy una persona, bueno no me importan los demás Claro que sí, me importa la gente que Bueno, hay gente que está batallando en cuestión de las llamadas En cuestión de las preguntas, los mensajes Mira, no lo sé, acabo de comprar mi teclado No sé qué es Info 27 Bueno, esa es la razón de que yo estoy haciendo este video Entonces export instrument y le damos enter Ahora, dice, es que estamos listos para ejecutar Obvio que no he puesto el teclado en español Pero ya depende del dueño Ahora sí le doy ok con el 7 Dice que ya pasó, ok otra vez, listo Ya pasó, ahora, ¿qué pasa? Bueno, saco la memoria USB Y lo tengo que mandar a las personas que me venden los samples tal originalmente O esto lo pueden enviar por vía electrónica Por correo electrónico Nomás ventes la computadora y lo mandas a esto Bueno, ya depende de cada uno Pero eso, tal vez algunas veces le he comentado a algunos de ustedes Que hemos estado charlando por llamadas Entonces eso es, mis amigos Bueno, muchísimas gracias Espero que les haya gustado este video Si gustan, comunícanos al 239-810-6889 Un saludo para cada uno de ustedes Es la Yamaha PCR-X700 Perdón, 600 De hecho acabamos de abrir la caja Y sacarlo como venía nuevo Si estás al pendiente del canal O si eres suscriptor o no estás suscrito Suscríbanse para que vean Que es lo que hacemos diario Nos vemos mis amigos Adiós